Pocos compatriotas han tenido la oportunidad de recorrer de norte a sur de oriente a occidente este maravilloso país llamado Colombia. Ya a través de esta experiencia única, vivir y disfrutar de los privilegios con los que la naturaleza y Dios han privilegiado a nuestra amada patria. Jorge Eliezer Barón Ortiz, un orgulloso tolimense que un día soñó con ser diplomático, hoy se ha convertido en el embajador de la cultura y de la paz. Jorge Barón Ortiz tuvo una inquieta niñez. Desde muy pequeño se inclinó por las actividades que involucraban a mucho público. Fue monaguillo, organizador de eventos deportivos infantiles. Fue el mejor lector de su clase, el mejor rezador del rosario, perifonador oficial y hasta narrador de radionovelas. Emisoras como La Voz del Nevado y Ondas de Ibagué, programas como La Nueva o La Club, lo vieron nacer en la radio local, pero no pasaría mucho tiempo para que su injerente inquietud lo llevara a tomar la decisión de lanzarse a la aventura capitalina en busca de sus sueños. Fue así como con grandes esfuerzos abandonó todo en Ibagué y se inscribió en la universidad, en la Facultad de Derecho Internacional, como el primer paso para lograr su anhelado deseo de ser diplomático, de ser embajador. Pero sin duda parecía que la vida estaba empecinada en llevarlo por un camino muy diferente. Las cosas en la universidad no se dieron, el tema económico lo complicó todo. Así que para subsistir decidió retomar sus orígenes en la radio y comenzó a tocar puertas en diferentes emisoras de Bogotá. Después de recorrer uno y otro despacho llegó a La Voz de Colombia, donde precisamente Julio E. Sánchez Vanegas le daría un chance que él sabría aprovechar muy bien. Un remesón en la radio, le permitió llegar a 1020, emisora en la que nació la versión radial de El Show de Jorge Barón y su estrella invitada. El camino apenas comenzaba y muy pronto Jorge Barón realizaría su ingreso a la televisión colombiana. Curiosamente su entrada sería por la cocina. Así fue como después de leer los comerciales en off en Cocina de Primera con Segundo, Jorge Barón fue el presentador y productor de una nueva versión de este programa que llamó Cocine a su Gusto. Por aquel entonces ya demostraba sus dotes histrónicas y su creatividad a la hora de darle vida a personajes. Interpretados por él mismo, le ayudaban a transmitir sus mensajes y cuyas caracterizaciones utilizará en los primeros meses del show. Un soldado, un barman, un jardinero. Y ahí nació el portero que hoy aparece como copresentador del Show de las estrellas. El 24 de mayo de 1969, la televisión colombiana vio a no ser la programadora Jorge Barón Televisión con el programa El Show de Jorge Barón y su estrella invitada. Los tolimenses fueron los artistas que hicieron la apertura del que se convirtiera luego en el Show de las estrellas. La programadora Jorge Barón Televisión ha marcado varios hitos en la historia de la televisión colombiana. Fue la primera programadora en incursionar en el color y en sacar las cámaras de los estudios a los exteriores. Jorge Barón Televisión fue pionera en la realización de comerciales para televisión y en la exportación de programas. Y es que la innovación ha sido un sello permanente en la propuesta televisiva de esta programadora. El Show de las estrellas, el programa del pueblo. En su histórica gira por la geografía nacional, ha recorrido todas las latitudes por tierra, agua y aire, utilizando todo tipo de transportes, desde camperos, vuelos comerciales, hasta chalupas y ferris. En sus diferentes jornadas, Jorge Barón y su Show de las estrellas han integrado a Colombia en torno al mismo sentimiento de concordia y convivencia pacífica. Así, miles y miles de colombianos han encontrado en las grabaciones de este programa un alizante en la pesada carga del día a día. Jorge Barón es el creador de un programa de televisión único en el mundo, pues su función social trascendió el concepto estrictamente recreativo para convertirlo en un espacio de encuentro integración del pueblo colombiano. En una ventana dedicada exclusivamente a la exaltación de las cosas buenas y lindas que tenemos, representadas en nuestra gente, en nuestros paisajes y en la infinita gama de posibilidades que ofrecen hasta los rincones más apartados de nuestra patria. ¿Pero quién es ese hombre que ha hecho tan famosas frases como entusiasmo, agüita para mi gente o la patadita de la buena suerte? Jorge Eliezer Barón Ortiz es un soñador con alma de empresario que, gracias a su tesón y lucha, ha logrado superar todas las crisis de la televisión colombiana, convirtiendo cada una de ellas en una oportunidad para reinventarse y, de una manera muy original, seguir cada día conquistando el corazón de su público. Justamente este 24 de mayo de 2024, Jorge Barón Televisión celebra 55 años al aire, esta vez en la compañía de Jorgito, el portero que durante 55 años le ha abierto las puertas de la fama a decenas y decenas de artistas, y quien, desde su espontaneidad e inocencia, les ha permitido a los colombianos conocer una faceta muy divertida del gestor de este ícono de la televisión colombiana. Su carrera en los medios de comunicación ha estado marcada por un sin número de aciertos, pero sin duda ha sido el show de las estrellas, el programa más antiguo de la televisión colombiana, el que lo ha consagrado como uno de los personajes más queridos y mejor recibidos por el pueblo colombiano. Diferentes estamentos nacionales e internacionales han reconocido el aporte social que Jorge Barón Ortiz hace a nuestro país desde la televisión colombiana. Jorge Barón Ortiz tiene el récord del presentador de programas musicales de televisión con mayor trayectoria en el mundo. Otorgado por el Guinness World Records, logro alcanzado con su programa El Show de las Estrellas. Fue homenajeado con una emisión filatélica, una estampilla que recorre el país y el mundo en reconocimiento por su trabajo. El Ministerio de Relaciones Exteriores le impuso la Orden de San Carlos. La Cámara de Representantes le otorga la Orden de la Democracia Simón Bolívar, en el grado de Cruz Comendador. El Congreso de la República, Orden del Congreso de la República de Colombia, en el grado de Caballero. Como un reconocimiento a sus múltiples aportes al país desde la televisión colombiana, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, le confirió la Cruz de Boyacá. Se suman a este otros cientos de galardones de gran importancia. Entre ellos, En Exaltación a Toda Una Vida, como el otorgado por la Asociación Colombiana de Locutores, el premio El Bolívar de Oro a Toda Una Vida. El premio India Catalina de Oro, el premio especial a Toda Una Vida de TV y Novelas. La Antena de Oro, la condecoración Orden Nacional al Mérito, en grado Cruz de Plata, otorgada por la Presidencia de la República. El periódico El Colombiano de la Ciudad de Medellín resumió, elocuantamente, en un solo galardón, todo lo que encierna y significa para nuestro país el nombre de Jorge Barón, con el premio Al Colombiano Engemplar, en la categoría Turismo, como un reconocimiento a su valiosa contribución artística y cultural en toda la geografía nacional, a través de su programa El Show de las Estrellas, y a la valiosa labor que ha venido realizando a lo largo y ancho del país, fortaleciendo los principios de hermandad y paz de los colombianos. La gobernación del Distrito Metropolitano de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, exaltó al director del Show de las Estrellas con la condecoración Orden Francisco Fajardo. La Organización para el Desarrollo de los Valores y la Academia Internacional de los Líderes para la Paz le concedió la Orden Personalidad Universal, en el grado de excelencia y en el marco de la celebración del Día Internacional de la Paz. La Asociación de Crionistas del Espectáculo de la Ciudad de Nueva York le entregó el premio ACE a toda una vida. La Asociación Colombiana de Locutores lo exaltó con el premio Mejor Presentador de la Televisión Colombiana. Asimismo, en cada municipio al que ha llegado con su caravana de artistas y de alegría, le han abierto las puertas y lo han recibido con bombos y platillos. Un centenar de poblaciones lo ha declarado huésped e hijo adoptivo. 200 ciudades del país le han entregado sus llaves como símbolo de puertas abiertas. Y ha sido honrado con otros tantos galardones creados en las diferentes regiones del país para exaltar a los hombres que, como Jorge Avarón, todos los días construyen patria desde sus diferentes actividades. Pero el mejor reconocimiento en estos 55 años al aire, sin duda, es el aplauso y la fidelidad de quienes la llama su familia de corazón. Miles y miles de televidentes que semana a semana lo premian con su sintonía. El show de las estrellas, 55 años al aire. Programa especial de aniversario. Sábado 25 de mayo, 10 de la noche. Sábado 1 de junio, 10 de la noche. Canal RCN.